Bueno, acá estamos en vivo por distintas redes sociales, como siempre salgo, va a ser una salida de media hora en vivo, no de una hora como hago habitualmente y lo primero que yo planteo es estudiarse. Estudiarse qué, Rodrigo, porque siempre la gente tiene dudas respecto a las palabras que escucha, ¿no? Yo ya entiendo todo lo que me pasa y normalmente, yo esto lo digo por experiencia, solemos no entender bien lo que nos está ocurriendo, no nos estudiamos, no nos conocemos. Entonces nos toca un momento de bloqueo, de dificultad, el que sea. Se pierde un amor, somos víctimas de magia negra, una gran desilusión, lo que sea, ¿no? Y enseguida creemos que entendemos todo lo que está pasando y no lo entendemos, no lo entendemos, ¿no? Entonces yo hago esta salida en vivo porque hoy fue un día bastante particular en cuanto a cantidad de personas que no entienden su historia vital, no entienden hacia dónde van, no entienden lo que les está pasando. Y por supuesto, en el trabajo del brujo uno escucha a muchas personas que siempre apuntan al mismo lado. Todo es la brujería, Rodrigo, porque si no, no se entiende. Es que las causas reales no se van a entender si vos no te estudiás, si vos no te conoces, si vos no entendés hacia dónde vas en la vida, si vos no entendés cómo era la situación. Si hoy llegamos a un bloqueo, ¿no? Y vos decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo no soy una mala persona. Quedamos trabados en el por qué y todo lo reducimos a la brujería. No vamos a poder analizar ni cómo salir del problema ni tampoco causas, ¿no? Bueno, a ver, estoy en este gran bloqueo en el nivel de la abundancia, del amor, en mi vida en general. Bueno, porque está esto, esto, esto y esto. Tomé malas decisiones, tengo patrones de conducta negativos, atraje a mi vida personas que no me han hecho bien, yo no vi las señales, le seguí poniendo energía a las relaciones, después pasó lo que me pasó. Cuando se presentan los problemas, en vez de solucionarlos, no sé gestionar los problemas, entonces los problemas, la solución las dejo para el día de mañana, cada vez los problemas se hacen más grandes como una bola de nieve, y llegamos a este punto, y llegamos a este punto porque no nos conocemos, porque no nos estudiamos, porque no nos estamos dando cuenta de nuestro aspecto oscuro, de nuestras carencias, ¿no? No sé solucionar los problemas que se presentan en mi vida, los dejo para mañana, y mañana los dejo para pasado mañana, y pasado mañana para la semana que viene. Y cuando me quiero acordar, es una bola de nieve que me tapa, que destruye la pareja, la prosperidad, el trabajo, destruye todo. Y como sigo sin entender, digo, todo es brujería. Y si llega a haber una brujería, la brujería no provocó la bola de nieve, sino la cantidad de decisiones que nosotros tomamos todos los días erráticas, porque todos los días tomamos cientos de decisiones. Yo eso lo expliqué muchas veces, ¿no? La gente dice, hice un análisis de mi vida con el tarot. No me equivoqué nada en los últimos seis meses, Rodrigo. Ok. Entonces significa que yo no me ocasioné esta crisis. Todos los días tomamos cientos de decisiones. No existe persona que diga que no tomó ninguna decisión negativa en seis meses. Todos los días hay pensamiento, por ejemplo. Entonces aparece un pensamiento oscuro o un pensamiento de baja vibración que va a guiar tu conducta y vos ahí elegís. Le creo a este pensamiento, me apego, lo ejecuto o no lo ejecuto y elijo otra forma de solucionar más luminosa la situación. Ahí tenés una decisión. Y así tomamos cientos de micro decisiones todos los días. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta, suele no darse cuenta. Entonces cuando venimos funcionando en una tendencia de cantidad de pequeñas micro decisiones respecto a pensamientos oscuros, maneras de hacer las cosas no amorosas, estrategias completamente oscuras para resolver problemas de la vida diaria, anteponer nuestro ego personal y actuar en el nivel del ego en vez de otro nivel, una persona poco consciente no se va a dar cuenta de nada de todo esto y va a decir en el último año ninguna decisión equivocada tomé yo, Rodrigo. Al revés, tomé dos decisiones positivas respecto de esto y de esto. La persona tiene tanto ego, tan poca conciencia que nos puede ver todo lo demás. Con esto no estoy diciendo esto para decir yo soy más inteligente, la persona que le pasa esto es tonta. No, si a mí me pasó todo esto. Pero la diferencia es que yo aprendí. Entonces yo entiendo cuando uno cree que no tomó ninguna decisión importante que haya generado esta realidad y después cuando uno se vuelve consciente se da cuenta que tomó dos mil decisiones, micro decisiones todos los días durante seis meses y que las cosas se cagaron. Se arruinó todo. Y entonces ahí empiezo a darme cuenta, bueno, quiero cambiar mi realidad, que la vida transcurra de otra manera. Me tengo que estudiar, comprenderme y empezar a trabajar la parte oscura de mí mismo. Si no, sigo repitiendo ese patrón de micro decisiones todos los días completamente negativas. Y si en lo pequeño de todos los días nos equivocamos, que no es que tenga algo de malo equivocarse, ¿no? Es parte de una experiencia vital, ¿no? Pero si nos equivocamos en lo pequeño, en las grandes decisiones, en los grandes proyectos, esos grandes proyectos, por más que sean los adecuados, van a estar invadidos de micro decisiones negativas o de formas de gestionar la vida, de vivir la vida que no son las más luminosas. Entonces hay tendencias. A esas tendencias le decimos karma también. Llegamos a este mundo con una determinada tendencia, por ejemplo, de actuar de una manera irascible, impulsiva, emocional. Y hay otra persona que llega a esta vida que es una persona más analítica, más metódica, menos apegada al ego, también más espiritual. ¿Y por qué, Rodrigo? Bueno, porque venimos de hacer distintas experiencias vitales, distintos niveles de aprendizaje. Entonces, algunas personas tenemos la tendencia a ser más explosivas, más irascible, como yo, especialmente en el pasado, más emocionales. Y otras personas ya vienen a este mundo con otras tendencias. Los que somos más explosivos, de decisiones más, sin tanta reflexión, necesitamos hacer un aprendizaje a partir de vivir esa experiencia. Pero para eso hay que estudiarse, hay que hacerse consciente de uno mismo. Si no, uno escapa siempre de uno mismo, diciendo la culpa es del otro, de la ex, de mi suegra, del destino, del mundo, de los hombres, de las mujeres, de este, del otro. Es una forma de escapar, de estudiarnos, ver realmente quiénes somos, qué decisión estamos tomando luminosa, qué decisión nos ocurre y hacernos cargo. Eso es muy difícil. Es muy difícil y más en el ámbito este de la magia, del esoterismo, de la buquería, donde la persona tiende a responsabilizar por todo, a entidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo atraemos, atraemos de manera inconsciente. La ley de atracción no es que solo funciona, que es una cosa que siempre explico yo, que siempre funciona de manera consciente en los 10 minutos que vos haces un ejercicio ejercicio de ley de atracción. Sí, funcionan esos 10 minutos, es cierto, pero funciona todo el tiempo, las 24 horas. Todo el tiempo opera la ley de atracción, porque vos vas atrayendo. Todo el tiempo desde tu inconsciente. Por eso es muy importante estudiarse y entender cuáles son mis carencias. Sí, son esta, esta y esta, porque si no veo mis carencias, no lo intento sanar, esas carencias van a proyectarse sobre el mundo. Van a proyectarse. Entonces, ahí esa proyección va a generar ley de atracción. Entonces, todas las relaciones con los hombres son conflictivas, todas las relaciones con las mujeres son conflictivas. ¿Y de dónde viene eso? Si yo estoy haciendo un ritual de amor, un ritual de apertura de camino, y supongamos que estoy haciendo ley de atracción. Pero quizá viene de que vos internamente no tenés confianza en vos mismo, sentís que no merecés el amor, sentís que todas las mujeres son malas, o sentís que todos los hombres son malos, o millones de cosas más. Para el que diga, no, pero Rodrigo, eso no puede ser. Esas cosas se escriben en los libros, pero no son reales. Esas cosas son reales. Yo hoy hablé con un cliente que está convencido, 100%, ni bajando Jesucristo a la Tierra se lo explica, lo va a entender. No lo cree. Internamente cree que todas las mujeres son malas y son iguales y todas lo van a traicionar. Entonces, ¿y por qué no se acerca una mujer para amarme? Pero si vos estás creyendo internamente que son todas malas. Como las mujeres a veces heridas que se presentan y dicen, son todos iguales los hombres. Bueno, en el mundo hay 4.500 millones de hombres y son todos iguales, ¿no? Son todos malos, psicópatas, narcisistas, machistas y manipuladores. ¿Le parece? No, no. Va a haber hombres malísimos, hombres regulares y hombres buenos. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todos los gustos, de todos los colores. Pero si tenemos este tipo de pensamiento limitante y después decimos, ¿y por qué no me funciona un ritual de amor? ¿O por qué la ley de atracción no me funciona si yo quiero vivir una hermosa relación de amor? Porque internamente no te lo crees. No te lo estás creyendo. Entonces, es importante estudiarse y dejar de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta de por qué. Empecemos a trabajar en ver cómo cambiamos nuestro camino. Cómo cambiamos nosotros mismos, ¿no? Cómo impactamos sobre nuestra energía, la energía de nuestro ambiente, de nuestro trabajo. Qué proyectos nuevos generamos. Entonces, hay que intentar conocer nuestro aspecto oscuro, nuestra sombra. Fundamental eso. Por lo menos en mi manera de hacer este trabajo. Bueno, contesto algunas preguntas porque no es una salida larga esta. Voy a empezar a hacer salidas un poquito más cortas. Bueno, empiezo las preguntas de YouTube. A ver. Buenas noches, Lorena, Rafa. Hoy, pagando consecuencias voy. Y bueno, quiero que me vaya bien por mí, por mi hijo. Hoy estoy en la calle. Bueno. A ver. Hace muchos años yo conocí a una persona que de tener muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿eh? Esto no es cuento, Annalie. La persona terminó en la calle con una valijita en la mano y dos pesos con cincuenta. Que es una forma de decir de lo argentino que es casi nada de plata. Perdido en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ahora qué hago? Entonces, justo se acordó que conocí a un amigo. Hace muchos años no lo veía. Fue a la casa del amigo. Le tocó la puerta. El amigo lo recibió. Le dijo, no, quédate. Y entró. Y empezó. Y de ahí, de ahí, ¿eh? Del punto más bajo de no tener ni casa ni dinero. Y solo la valija. Solo la casa en una valija, ¿eh? Hasta lo más alto. Hasta el amor, el casamiento, el dinero, la propiedad, el dinero, esto, lo otro. Pero eso es un trabajo gradual. No es un impacto de 24 horas. Pero vos tenés que ahora focalizarte en decir, bueno, ok, estoy en la calle. Pero de acá voy para arriba. No voy para abajo. Y hay que empezar a trabajar todos los días. En eso. En pequeñas cosas. Entonces, yo vi gente sin plata para comer, en la miseria absoluta salir para adelante. Y vi gente que está arriba que cae en la miseria absoluta. Pero en la miseria interior es absoluta. A ver, estoy viendo las preguntas. A veces estamos, Filiber, mejorada. ¿Cómo te va? Es que hay mucha repetición de patrones que, como no se lo entienden porque son patrones inconscientes, la persona no lo entiende, son patrones inconscientes, son tendencias automáticas que tiene la persona. Y la persona no lo ve y dice, entonces tiene que ser brujería. O sea, porque consulté a 10 brujos y 9 me dijeron que sí. ¿Y qué esperan que le digan? El 80, 90% de los brujos no tiene idea de todo esto. No saben. Todos le dicen que es brujería a la gente. Y la persona, cuando empieza a hacerse consciente, a estudiar, se empieza a hallar esos patrones tóxicos. Esa manera de vivir la vida, de experimentar, de actuar, donde nos damos cuenta que el problema está ahí. Pero se necesita ser consciente. Y mientras la persona no sea consciente de todo eso, bueno, va a ir de brujo en brujo haciendo limpieza para quitar un supuesto mal. Y todo bien. Es lo que tiene que pasar en algunos casos hasta que la persona empieza a despertar. El ego es bueno, pero hay que saber dominar el ego. Bueno, dominar el ego no se puede. Aprender a estar en paz con el ego. Pero el ego es parte de nuestra experiencia humana y es necesario. Parte de nuestra experiencia humana. A ver, estoy viendo las palabras de YouTube. Mi esposo es de pensar sobremanera en lo malo. Y si pasa algo, la pasa renegado. Y yo tiendo a ver si eso tiene una solución o no. Sí, es que hay personas que funcionan a veces en un nivel muy negativo. Por ejemplo, hay personas que vuelven a decir, mire, voy a hacer un viaje. Te va a salir mal, te pueden robar. Puede haber un accidente. Pueden descarrilar los trenes. Pueden caerse el avión. Pero ¿y dónde vas a ir? Es un país nuevo. ¿No será que te van a asaltar? Y así. Sí, todo negativo. Porque es la estructura mental de la persona. La persona visualiza la realidad a través de los peligros y del miedo. En cambio, otra persona más constructiva dice, bueno, sí, ok. Ese es un riesgo, pero también hay un montón de cosas buenas. Porque si no hubiera cosas buenas en el mundo, entonces nos quedamos encerrados en la casa, no salimos ni a la puerta, ¿no? Entonces hay un montón de cosas buenas. Y uno no puede estar siendo dominado por el terror, por el miedo de que de un momento a otro me van a saltar, se van a caer los aviones, van a descarrilar los trenes. Si algo va a pasar, va a pasar, en definitiva. Entonces, hay personas que se enfocan de una manera equilibrada y en buscar soluciones. Bueno, ¿se presenta tal problema? Bueno, vamos a buscar una solución. Mucha fuerza, Annali Montalivet. Mucha fuerza. Se puede salir de ahí. En nuestro pensamiento interfiere, en nuestro comportamiento y en nuestro comportamiento interfieren en los de los demás. Sí, y a nivel energético también. Nuestra energía afecta a la de los demás, la de los demás nos afecta a nosotros. Por eso es muy importante cuál es la pareja que elegimos, ¿no? Cuál es el círculo de amigos, qué tipo de actividad desarrollamos. Porque todo eso va a impactar sobre nosotros y nosotros sobre todo eso. ¿Usted cree que el amor se da sin darnos cuenta? Bueno, el enamoramiento, yo me encontré con una persona, pero me enamoré tarde. Pero no entiendo la pregunta. No, discúlpame, no entiendo. Cinco, diez mil, quince mil pensamientos diarios. Exactamente. Ahí está. Y de ellas reflexionamos sobre poco. El poder para conseguir tu paz está en el enfoque. Sí, es que ese es el problema. Miles de pensamientos diarios que nos llevan de acá para allá, nos arandean y desequilibran la energía. Y cuando hay un tiempo que viene de crisis, esos pensamientos mayoritariamente no van a ser pensamientos luminosos, como soy feliz, estoy pleno, Dios está en mí. No, van a ser pensamientos, va a pasar algo malo, tal persona me va a abandonar, van a ser catastróficos. Entonces nos creamos una telenovela mental, se desequilibra la energía y pasa lo que pasa porque no estamos sabiendo gestionar tanto pensamiento, digamos, desagradable, por decirle de alguna manera, ¿no? María Alejandra, ¿cómo te va? Mi pareja y yo sufrimos una infidelidad de su parte, nos reconciliamos y estamos viviendo juntos, pero ha sido un poco difícil, aunque llevadero. Bueno, primero, yo creo que las personas infieles pueden empezar a hacer las cosas bien porque lo he visto a través de los años y que muchos hombres infieles al principio arrancan bien y a los pocos meses vuelven a las aventuras, a la piratería, como decimos los argentinos. Vuelven, eso te lo aseguro. A mí me parece que hay que dar una señal clara a la persona. La señal clara es, intento perdonar, me parece muy bien, así sea que vuelvas o no, intentas perdonar, pero no me reconcilio inmediatamente. Y en el proceso de reconciliarme, tengo que tomarme un tiempo de la persona que no tiene que ser de un día, de dos días, tiene que ser para mí, perdón si es un poco exagerado, mínimo 30, 40 días. Entonces, vos el mensaje que le grabás a la persona, por supuesto, en ese proceso hay que hacer determinado trabajo interior sobre vos, sobre él, sobre la situación, pero vos le grabás a la persona que, cometió un error, ok, vos intentás perdonar, pero le dejaste de hablar y le pediste un tiempo y posiblemente lo dejes definitivamente y por lo menos se mantuvo así 30, 40 días la situación. Entonces, eso pone a pensar. El tema es que cuando la gente, una mujer agarra a un hombre infiel, lo intenta perdonar y como tiene miedo de perderlo, enseguida se reconcilia y se va a la cama para sentir que otra vez es elegida por él. ¿Qué se solucionó? Nada. Le grabaste en la mente a un hombre lo siguiente, fui infiel, me agarraron y en 24 horas me perdonó y ya estábamos teniendo sexo. Es la peor estupidez. Pero tengo miedo de perderlo. Bueno, es que de esta forma es donde se pierden las parejas, por no actuar de una manera más fuerte, por lo menos en mi criterio. Después cada uno lo hace a su manera. Hay personas que no lo van a perdonar más. Bueno, o van a perdonar pero no se reconcilia más. Ahora, en el tiempo que vos le pedís a la pareja porque no te querés reconciliar, hay que hacerle ver que te está perdiendo y vos tenés que hacer un trabajo sobre vos misma, interior, mental, emocional, energético. Muchas veces cuando la persona hace esto, muchas veces el resultado es el siguiente. No voy a decir que todos los resultados son, los dos vuelven a estar juntos, son felices para toda la vida y comieron perdices. Sí, en muchos casos es así. Pero en muchos casos la mujer se empieza a empoderar, empieza a trabajar, empieza a analizar qué vida vivía y dice, no vuelvo más, se terminó. Menos mal que me puso los cuernos, que me di cuenta y que pasó todo esto porque ahora me di cuenta que no quiero volver con él. No vuelvo más, se terminó. Y eso es un riesgo. Por eso, los hombres cuando se van a meter en la cama de una mujer o las mujeres cuando se van a meter en la cama de un amante, piensen las cosas tres veces. Piensen. Yo no soy un puritano ni nada parecido. ¿Usted lo va a hacer? Bueno, usted entienda que se está jugando todo por 20 minutos, 30 minutos, dos horas de sexo. Piénselo bien. Porque yo he atendido a mucha gente que después dice, no, no vuelvo más. Sí, lo quería, lo amaba, todo, pero vivía una relación que era ficticia, era una tonta. Mira todo lo que me hacía. Me puso los cuernos 20 veces. Nunca me escuchaba, nunca me daba tiempo. Ahora que lo amenazo con dejarlo, ahora sí quiere hacer todo lo que no hizo durante 10 años. Se terminó. Y no es venganza, es se terminó. No sigo más con esta persona. Hola. Llevo dos meses con contacto, pero no sé, con contacto cero, Camila. Bueno, pero el contacto cero tiene que tener un objetivo. ¿Me comprendés? O sea, vos aplicás contacto cero porque si vos te encontrás con la persona, vos sabés que la persona te lastima y te venías lastimando. Entonces le aplicás contacto cero. Ahora, si vos hablas de un retorno de pareja, un contacto cero no va a solucionar los retornos de pareja. Cuando se aplica contacto cero, tiende la pareja a aparecer. Pero no hay nada solucionado si no se trabajan las cosas en otro nivel. Yo creo que si vos dejaste cosas en la casa de él y vos querés preservar tu salud mental y te das cuenta que no lo amás y que no vale la pena, si no son cosas caras, dejálas. ¿Para qué querés buscar a tu ex y por dos o tres cosas que no tienen mayor importancia te vas a meter otra vez en una discusión, en una pelea y la persona te lo va a hacer difícil? La persona sabe lo que tiene que hacer. Si la persona se quedó con algo tuyo, sabe que lo tiene que devolver. Si no lo hace, es porque es muy malintencionada la persona. Lo está haciendo a propósito. Pero yo tampoco conozco la situación como para opinar, viste, de una manera como mucho más profunda, pero yo no conozco qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, a ver el TikTok. Ahora estoy abriendo el TikTok. Esa es una pregunta. Hola, Susana, ¿cómo te va? Siempre muy mal hecha el tarot, ¿no? Quería saber si Jean-Louis siente algo por mí. Si alguien siente algo por vos. Sí, yo siento algo por mi mujer de hace 20 años, pero no vuelvo ni loco. No le hablaría ni por teléfono. Sentir algo no es amor, no es un amor consciente, no es decisión ni nada. Es sentir algo. Si vos buscás una pregunta específica sin analizar, la carta te puede decir sí, tal persona siente algo, te odia, te quiere coger porque tiene deseo sexual, pero en el fondo te odia, te quiere arruinar la vida. Entonces hay que preguntar con inteligencia, ¿no? ¿Siente algo o no? Yo te digo sí, siente algo. Vos decís, entonces me ama. No. Quizás es la persona más tóxica que te quiere joder la vida de mil maneras distintas. Aprendan a preguntar un poquito. Cuestiónense un poco lo que están preguntando. O, ¿piensa en mí o no? Mi ex marido Rodrigo. Sí, lo más probable. Si alguien vivió una relación de años contigo y se separó hace poco, lo más probable que empiece en vos. Pero pensar en vos no significa nada. Vos podés pensar en alguien tóxico que no amás y podés tener un momento de fantasía, hasta erótica, hasta un momento de ensoniación, digamos, agradable, feliz, o de pensamiento de algún recuerdo del pasado. Pero eso no significa nada. No se puede construir una nueva relación en función de que voy a preguntar a la carta si alguien piensa en vos. Desde hace años no tengo amigas mujeres, solo hombres. ¿Será porque tengo bloqueos en mi energía femenina? Mira, no necesariamente. Yo conozco chicas que solo tienen amistades y conectan bien con hombres y no tanto con mujeres. No es que tengan un problema necesariamente con mujeres. General tiene que ver con mujeres que tienen un sagrado masculino o energías masculinas muy fuertes. Las chicas que yo conozco que tienen muy buena relación con hombres son todas atletas, son todas mujeres que practican artes marciales y conectan bien con los hombres, conectan bien en términos de diálogo, de comunicación, temas en común. Y por ahí, con otras mujeres, no encajan los temas o no tienen tanto interés y está todo bien. Lo que importa es cómo vos te sentís. Vos te sentís bien estando con hombres si hay camaradería y amistad. Me parece fantástico. No tenemos que forzarnos para tener amigos de nuestro propio sexo, del otro sexo. Lo que surja, digamos, te lo está enviando el universo. Vos disfrutás, tenés una linda amistad con esos amigos. Hombre, me parece bien. Ahora, me parece que también como vos decís, analizar un poco mi sagrado femenino, mis energías femeninas que me transitan, cómo son. Tengo rechazo hacia alguna figura, por ejemplo, pensá, tengo rechazo hacia alguna figura femenina fuerte de mi familia. Si vos me decís sí, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía. ¿Por qué? Porque es esto, esto y esto y seguro que vos sos distinta y seguro que vos sos distinta. Pero no necesariamente hay nada malo en eso. Sé vos misma, Andrea. Hola, pienso mucho en un ex hasta cuando me levanto, es lo primero que pienso, nunca se me pasa. Bueno, eso hay que trabajarlo en un proceso de duelo, de sanación, pero yo te cuento, yo he atendido gente que sigue despertándose por la mañana y pensando en el ex o en la ex, no te exagero, después de 20 años. ¿Y eso por qué, Rodrigo? Porque quizá hubo algo muy fuerte, la persona sanó, pero siempre tiene un recuerdo, siempre la mente vuelve de manera automática, porque la mente funciona así, más vos querés dejar de pensar en alguien, más lo vas a pensar y además de manera cíclica eso puede pasar, por ahí vos te curás, conocés un nuevo amor, vivís dos años de felicidad con ese nuevo amor, se rompe la pareja y empezás a pensar en el ex de hace tres años atrás, la mente te lleva y son trampas, son pruebas, son experiencias que te presenta la mente. Si vos sabés que tu ex no te ama, no te hace bien las decisiones, no vuelvo más, soy consciente de mis decisiones, ¿me comprendés? eso es lo que sirve, estar consciente de las decisiones, después pensamiento respecto a un ex puede acontecer o sueños, pero siempre y cuando vos sigas tu vida, seas consciente, le des para adelante, todo eso, y no le des tanta importancia, todo eso va a perder poder. Si yo te digo, cerrá los ojos, no pienses en, no imagines una manzana verde, lo que vos vas a hacer, vas a cerrar los ojos y vas a pensar en una manzana verde, porque así es la cabeza humana, la mente humana es así, yo te digo, no pienses en tu ex más, no quiero pensar, no quiero pensar, cerrás los ojos y vas a pensar en tu ex, entonces hay que relajarse, no hacer un drama por el pensamiento, no cargarnos de angustia, simplemente es la mente con su funcionamiento automático, a veces nos lleva a lugares donde no queremos estar, menos queremos estar en el lugar, más lo vamos a pensar, hasta aprender a relajarnos y a respirar y a enviarle amor a la persona, bueno, no pudo ser, te deseo lo mejor, te suelto, te envío amor, pero cambio la sintonía, empiezo a pensar en otra cosa, empiezo a trabajar con una afirmación, confirmo Rodrigo, a ver, espera que, no se me fue la, confirmo, ay, ay, para que se me fue, que este tema de que ponen el chat con letras tan chiquitas, confirmo Rodrigo, también conecto a partir de lo que soy y me aceptan, entonces eso es fantástico, no hay ningún problema, por supuesto, siempre vas a encontrar otras mujeres con otras energías, otra visión de la realidad y por ahí, si son chismosas, peor, van a decir, ay, mira, se junta con los varones, mira, hace cosas de varones, hace lo que vos quieras, no te dejes, digamos, manipular por la opinión de los demás, yo haciendo este trabajo 26 años, ¿sabe lo que a mí me dicen todos los días? las peores cosas, yo abro el teléfono, escucho todos los días insultos, hasta que llega un punto de que uno no hace caso, ¿no? Hace dos días, una persona que seguía la salida en vivo me dijo, yo pensé que usted era un ser de luz, usted me abandonó a mí, usted no me quiso contestar, usted no me quiso ayudar, ahora, la persona se olvidó de agradecerme todos los videos que vio, las veces que yo le contesté en vivo, el tiempo que yo le dediqué, pero si la persona hizo un trabajo de magia negra y yo no quiero participar, ¿por qué se me ocurre que no quiere participar? No es que paso a ser un monstruo, un psicópata, una mala persona, simplemente tengo el derecho de decir no y punto, pero para esa persona pasé a ser el diablo más o menos, pasé a ser de un ser de luz a una persona que como no quiso ayudar y no quiso contestarle según el capricho de la persona, entonces soy una mala persona y todos los días es así, cuando vos tenés distintas redes sociales, todos los días de un lado o del otro te insultan por una cosa o por la otra y yo si alguien dice mire no lo contrato a usted jamás se me ocurriría decirle ¿y por qué no me paga a mí? No, no me elija, yo no cuestiono a la gente, lo acepto, pero a mí yo digo no contesto una pregunta, usted es un mentiroso entonces, ahora en la salida en vivo a la noche voy a decir que usted no me quiso contestar y que usted es un mentiroso, o la gente está muy enojada y las redes sociales son un sitio donde la gente saca lo peor en vez de utilizarlo de una manera positiva todo esto, entonces las personas van a opinar de acuerdo a su rollo, a su nivel de conciencia, a su historia, y a veces va a escuchar opiniones luminosas y a veces opiniones de personas enojadas, a veces las personas enojadas podrían tener razón, pero por los motivos equivocados, qué sé yo, hay que aprender a vivir sin hacer tanto caso a la opinión de los demás o a lo que los demás pretenden de uno, ¿no? Uno se conoce, ¿sabe cómo es? Ya está, ¿a vos te gusta la relación de amistad con las chicas? Me parece fantástico como hay chicos que conectan y tienen muchas amigas mujeres y eso no significa ni que sean gays ni que quieran tener sexo con todas o si lo tienen es un problema de ellos, no es mi problema ni el de nadie, que cada uno haga lo que quiera, lo que le haga bien, Mira, Annalie, respecto de un trabajo para ser completo con una persona fallecida, madre o padre, hay un video muy largo de como de una hora donde está explicado todo un ritual y un proceso para sanar con una persona recientemente fallecida o fallecía hace pocos meses. Si vos lo buscas lo tenés en YouTube porque yo ese video lo hice en función de una chica que si yo no me acuerdo bien se le había muerto la mamá o el marido no me puedo acordar bien calculo que hace cuatro o cinco meses ¿Qué consejo me das para liberar mis miedos que me bloquean? Hacer un trabajo de tipo psicológico porque los miedos están en el aspecto psicológico de uno mismo por supuesto se transfieren a la energía al cuerpo físico a la energía del lugar sí está bien pero básicamente es una cuestión para trabajar de manera psicológica y uno cuando empieza a analizar se da cuenta que los miedos en general son completamente irracionales son completamente irracionales y la idea de que algo o una situación se va a presentar muy mala y te da miedo tiene que ver con experiencias previas como las personas que dicen todas las mujeres son todas malas Rodrigo y tengo miedo de que esta que estoy conociendo me pongan los cuernos ¿por qué? y porque todas las anteriores me pusieron los cuernos entonces hay experiencia que no hemos sanado entonces estamos cargados de miedo y creemos que toda la gente es mala que todas las mujeres son malas que van a pasar cosas de un momento a otro negativas y el miedo yo creo que es lo que más te bloquea y además el miedo es lo que para mí permite entrada de entidades parásitos brujería cuando la persona está completamente captada por el terror por el miedo por la angustia que la ansiedad de un momento a otro pasa algo malo o ha pasado algo malísimo ahí es donde también encima energéticamente te entran todas estas porquerías energéticas de entidades por supuesto entidades de mala vibración estoy hablando a ver bueno mira el rechazo a la madre que le tocó a uno o hacia el padre porque a veces la gente dice yo trabajo hace mucho tiempo con un muchacho que está en Estados Unidos que es mexicano que se llama Mario y que me dice capaz que está por ahí perdón Mario si cuento esto mi papá era alcohólico mi papá me pegaba mi papá se iba de fiesta volvía unos días después no se hacía cargo emocionalmente de nada pero es fundamental para uno desarrollar una vida de adulto saludable sanar sanar perdonar al padre y perdonar al padre interno la imagen el arquetipo porque después el día de mañana uno va a ser padre y cuando uno va a ser padre ¿qué va a hacer? ¿va a repetir ese modelo nefasto que tuvo tu papá o uno si perdonó si sanó ese arquetipo esa manera de funcionar va a ser un padre amable comprensivo totalmente distinto como es en muchos casos yo conozco gente que los padres han sido un desastre los peores posibles la persona es buena es saludable es un buen padre es una buena madre son personas balanceadas pero claro que han hecho algo con el sufrimiento con el dolor entonces hay un montón de técnicas para visualizar a la madre si es que tu mamá no se presta para una situación de diálogo de charla muchas veces los padres no interesa nada creen que tienen la razón en todo y creen que vos hiciste todo mal y que sos culpable bla 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 bueno hay formas de visualizar o escribir una carta donde uno expresa el deseo de perdonar a la persona y habla de todo lo que vivió sufrió y cierra la carta con el perdón y luego la carta la quema vos podés seguir técnicas así ¿me entendés? porque ese tipo de carta que vos le dirigís a tu madre o a la mujer que te crió que te educó como pudo ¿no? también sana a la mujer interna o el arquetipo materno interno por supuesto hay técnicas de constelación hay visualizaciones hay meditaciones hay afirmaciones hay trabajo con el coach con terapeuta holístico puede haber un montón de caminos pero lo importante es encontrar algunas cosas para ser simple y empezar vos podés empezar hoy con una cosa mañana con otra y de a poquito vos te vas vos te vas a sentir bien en ese aspecto y cuando te acuerdes de tu mamá ya no te enojas más decir bueno hizo lo que pudo hizo lo que pudo con lo que recibió de la vida con sus tendencias con la historia que le tocó vivir hizo lo que pudo porque en definitiva en algún punto hay que pensarlo así ¿eh? padre abandónico alcohólico que va bien está con una está con otra no se hace cargo de nada hizo lo que pudo con la vida un hombre poco consciente que viene también de un ámbito muy machista de una cultura muy precaria con poca educación bueno va a vivir esa vida le va a parecer que eso es lo más normal hasta que uno uno dentro de esa familia dice basta esto no es lo normal hay que cambiar hay que transformar hay que sanar el arquetipo de padre no solo dentro mío sino dentro de la familia porque si no vamos a seguir transmitiendo eso ¿no? hombres tóxicos manipuladores infieles mentirosos que no se hacen cargo de nada a ver estoy viendo las preguntas hola Rodrigo hace tres años me separé y no tengo suerte en el amor es que para mí no existe la suerte o en todo caso uno crea su suerte o sea hay que ver lo que hiciste ¿no? yo entiendo que hay personas que de pronto se separan no hacen nada y le caen diez candidatos o diez candidatas sí yo lo entiendo eso pasa pero supongamos que no se presenta ningún candidato o candidata a tu vida potable para una buena relación vos tenés que enfocar el trabajo en vos en subir la vibración en lo espiritual en lo energético en lo psicológico dejar fluir las cosas vivir la vida y la persona se va a presentar eso es lo que yo creo por haberlo visto yo sé que esta explicación de menos de un minuto no resuelve tu problema es que la solución del problema está en simplemente experimentar algo más o menos como lo que te expliqué yo porque si lo único que hace es tres años uno esperar que venga el príncipe azul o la princesa rosa y te solucione todos los problemas mientras uno no se ama por ahí la experiencia que no resuelve mejor empezar por amarse a uno mismo después va a venir la persona adecuada que nos va a acompañar y no es simplemente digamos una frase de autoayuda yo creo en esto la persona va a llegar en el momento justo a veces no es en el tiempo de nuestros deseos no porque la gente quiere salir de una relación hoy que mañana se le aparezca otro u otra y que sea perfecta esa persona y que nos ame y encima mostrársela a todo el mundo para callarle la boca a todo el mundo es que los seres humanos no tenemos paciencia para nada bueno hasta acá hasta acá llego porque era una salida de media hora fueron 37 minutos voy a hacer salida más breve estoy emitiendo normalmente varios videos en mi canal de tiktok don rodrigo psíquico que es un canal de soporte nuevo en el que realmente ahí me voy a concentrar en subir los videos don rodrigo psíquico ahí me pueden encontrar buenas noches a todos ahí no i no no lo